qué onda muchachos cómo están cómo están bienvenidos a una nueva devocación de mi canal ariel es un gustazo tenerlos a los que me siguen la onda desde tiempo a los que ven por primera vez mi vídeo pero que esté sumamente bien que esté marcando todo bien todo nice todo positivamente como tiene que ser como debería ser no bienvenidos bienvenidos muchachos bueno me encuentro acá muchachos con un bajo una medias por así decirle ya acabado el semestre y pues medio que patalearon algunas para decirles en mi cadera no así que en una se ha probado en otras me toca repetir para el año tristemente y les voy a contar un pequeño relato porque porque me bajó unido porque que según yo había escuchado que el examen era un día jueves y luego el examen era un día miércoles entonces del carajo la verdad me preparo el miércoles y cuando voy el jueves el ingeniero dice vean sus notas ya está en el sistema voy a ver la nota en el sistema muchachos me faltaba un punto la verdad hablo con él y me dice el examen te puede ayudar porque nos da bueno es un bajón de la mierda la verdad no he pensado a tirarme en esa materia muchachos porque porque no quería tirarme la verdad bueno y tirarme por un punto y bueno le quiero decir que aunque sea me regale ese punto pero he dicho por ahí le falta el respeto no sé por ahí se enoja o por ahí me dice que crees que yo te voy a adorar me doy muchas ideas así que le he dicho bueno mejor me aguanto me callo y para el año a repetir la materia la que debo obviamente que las otras he aprobado en mayoría pero esa materia la que quería aprobar era muy importante así que para animar ni modo ni modo eso me abaneo un poco así que desde ayer ando así que un poco desde la con el nudo en la garganta así como decir como carajo me voy a tirar en esa materia la verdad descuido amigo muchachos pero me la aguanto me la aguanto y me la banco y muchachos bueno le cuento un poquito mi vida privada como estaba mi sentido de ánimo pero acá vamos subiendo los ánimos vamos a expulsando las malas energías los estrellas las preocupaciones las malas noticias y vamos a seleccionar pues esta vez a un artista de mi país de bolivia de bolivia viva bolivia las ojo amarillo y verde ahora me toca seleccionar algo de mi país pues por amigo me dice seleccionar algo en nuestro país y la verdad que para que no tengan ideas hay una tiktoker no sé que es tiktoker youtuber la cosa que es influencer algo así y se llama albertina sacaca si no la conocen vayan a verse una chiquita por su canal pues yo los recomiendo porque es chistosa la verdad ella vive en bajos recursos porque yo soy muy diferente no yo no voy a decir es humilde o esas cosas porque para mí una cosa es ser inocente y otra cosa es ser humilde así que para mí una persona pobre no es humilde muchachos yo eso lo aclaro bien y me gustaría que también ustedes piensan como yo porque mucha gente al pobre lo dice humilde solo porque es pobre no o sea yo soy pobre y he sido pobre más pobre lo que soy y no era humilde así que por eso entiendo esa cosa y yo digo una cosa es inocencia y otra cosa es humildad así que bueno no sé por qué me estoy entrando este tema o sea que tiene que ver esto ariel o con el otro pero lo quería aclarar porque que ella es una chica de bajos de cursos no la conozco la verdad así que no voy a opinar su personalidad pero su situación económica si se la ve en los vídeos vayan a darle una chequeadita cuénteme si le causas risa no le causas risa si les parece aburrido si les parece divertido todo esa onda no vayan y albertina sacaca es boliviana muchachos así que ha sacado un temita ella ella es del norte de bolivia así que bueno no sé qué música saca o no sé no sé la verdad no es así que vamos a darle go al vídeo vamos a seleccionar qué tal lo hace qué tal canta porque creo que no sé si ya saca más canciones yo no soy nuevo en esto de albertina sacaca no he seleccionado absolutamente nada de sus canciones sólo he visto sus vídeos así que bueno no vamos a dar más vuelta a la intro porque si no se me abunden se me abunden ustedes muchachos y me comienzan a carajear no porque todos mucho y vaya vaya calidad de vídeo para empezar está ella es la albertina sacaca ahora los que no lo conocen no sé si es de sucre sí creo que es de sucre si no me equivoco no bueno la musiquita suena medio estilo cumbia chicha o algo así no a ver vamos a seguirlo no lo digo por el sonido que ha empezado y aparte de unos zapateaditos de salai salai es una danza tradicional de bolivia en la parte del norte de bolivia también así que unos zapateaditos me ha sonado a música chicha a ver vamos a seguirle dando a ver solo de ella no 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 y yo pero bueno no sé si es el primer vídeo que graba albertina pero en medio como que la veo tímida no tímida muchachos un poco medio que vergonzosa con un poco de timidez algo así lo veo yo no sé tal vez tal vez no ha dado todavía el hilo a esto de hacer vídeos musicales cualquiera y y y y y y y Su manito, ¿no? ¡Oh, vaya, vaya! Tanto le insultaba a Cacas, ¿por qué ella se refiere a Cacas con su ex? Ahora dice, yo te quiero comer y hay un nuevo amor en su vida. Bueno, lo digamos en modo divertido. Él, la verdad, no sé quién será, pero... Tiene un poco parecido a ella. Tengo entendido que tiene un hermano, no sé si él es su hermano. Tal vez estoy hablando, estoy hablando cagada, tal vez. No les voy a dar información, que no sé, muchachos, pero es una suposición. Es una suposición. ¡La neta! Tal vez encontraste el amor y yo aquí, como una botella de alcohol, tratando de lidiar con este dolor, llenando el vacío de mi corazón, entre botellas de ron. Ya son la sed, ya está por amanecer, mi mente pensándote, mi corazón pregunta si vas a volver, mi cuerpo te pone y te quiere tener. Eres él, mujer, porque se fue por él. Por tu fe, mamá, sube la mano. Y lo baila, y lo baila, y lo baila con las manos arriba, y arriba, y arriba. Bien, me alegro un poco, la verdad, muchachos. Lo que voy a decir enseguido es, bueno, un poquito, Albertina, no sé, los que no lo conocen, ya la van a ver y van a entender por lo que estoy diciendo. Tiene una familia del campo, ¿no? Al menos los videos que mostraba, y ella vivió en el campo, no ha tenido los recursos necesarios. Y la verdad, me impresiona, la verdad, me impresiona, muchachos, verla acá en esta situación, ya grabando videos, pues, a comparación a nivel profesional a lo que ella hacía antes. Porque ella grababa prácticamente como yo grabo ahora, digamos, ¿no? Con su teléfono, quizás. Pero ahora ya la veo haciendo videos musicales, y no sé, me encanta. Bueno, siempre digo que esas personas que luchan por sus objetivos son admirables, son admirables. No sé si habrá otros artistas bolivianos que han hecho lo mismo. Bueno, sí, Cruz Santa. Bueno, ahora ya no se llama Cruz Santa, sino se llama... Eh... Corona. Corona es otro artista que también ha resaltado y ha subido adelante. Ya se está excepcionando de él, porque también tengo una sugerencia de él, pero no, ya. No cambiamos de tema, nos enfocamos en Albertina. Pero para mí es un orgullo. Bueno, me siento bien cuando veo personas que de tan bajo la han bancado, la han bancado, la han bancado y suben arriba. Y espero que ella no pierda la cabeza, ¿no? Y siempre sea agradecida con Dios, porque creo que gracias a él llegamos a estar en esa cima que hemos luchado, ¿no? Y no sé, me da como un sentimiento alegre y a la vez también un poco de sentimentalismo, ¿no? Me pongo cuando veo gente que... Porque veía sus videos de Albertina cuando grababa en el vaso, como cocinaba y yo sé que ahora económicamente le debe estar yendo muchísimo mejor que antes. Y vaya, ahora está grabando videos musicales y no lo hacen nada mal. Los otros artistas, la verdad, con todo el respeto no los conozco, pero también cantan. Buenísimos. La Albertina tiene vergüenza, anda, timidita. Buenísimos. Este lo hace bien, lo hace bien. Ya debe tener años de experiencia también, el Capito. Me gusta. Buenísimos. 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 Y yo te quiero y yo te amo. No me mira amor que yo te extraño. Larguísimo el video, larguísimo el video. Me está queriendo hacer competencia, muchachos. Bien, muchachos, la verdad, me ha gustado, se me subieron los ánimos, música alegre, la verdad. Bueno, ahí está el nombre de los artistas, ¿no? John y Demian, Albertina y Pady. Bueno, los cuatro artistas Les digo al último porque de fin acabo de darme cuenta Quienes eran Y bueno, obviamente que en la descripción del video Estoy Ay, a veces se me pasa En la descripción del video estaban los nombres de los artistas Mil disculpas Pero bien muchachos, lo es bueno que la hemos disfrutado Coméntenme en la caja de comentarios Que les parece, que tal la música de mi país De Bolivia, que tal lo hace Albertina Y bueno Gracias a todos los que me recomiendan sugerencias Seguís laaccionando, gracias, gracias por el apoyo del canal Por su buen like, por siempre Hacerme llegar, ¿no? Hacerme llegar su apoyo a través de un like Comentarios que para mí, para mí me ayuda a seguir Me motiva a seguir haciendo más videos de acciones, ¿no? Así que bueno muchachos Nos vemos en la próxima videos de acción Y que tengan un buen fin de semana Pásenla bien, pasenla like